Saturno, espacial, mafia Escribiendo mi destino Voy sembrando en el camino Solo quiero estar contigo Tú me das fuerza y sigo Escribiendo mi destino Voy sembrando en el camino Solo quiero estar contigo Tú me das fuerza y sigo En Santiago las calles de ley Se siente la magia, vibrabo con su melodía Contagia diferentes razas, mezclando estilos Todos distintos, abriendo caminos Soñamos en grande, estamos en cales Giffon con los reales, la música cura Todos los males, todo brilla Esta noche estamos conectados Por dioses fuimos escuchados Tirando el dado, no jugamos la vida Miramos solo para arriba, la raíz nunca se olvida Todo pasa por algo, estaba escrito Cuando entro al estudio, se agrado mi ritmo Se agrado mi ritmo Escribiendo mi destino Escribiendo mi destino Voy sembrando en el camino Solo quiero estar contigo Tú me das fuerza y sigo Escribiendo mi destino Voy sembrando en el camino Solo quiero estar contigo Tú me das fuerza y sigo I rest my destiny On the streets that I walk I just wanna be Together with you You give me the strength To carry on With all my music I just don't know what I will do Escribiendo mi destino Voy sembrando en el camino Solo quiero estar contigo Tú me das fuerza y sigo Escribiendo mi destino Voy sembrando en el camino Solo quiero estar contigo Tú me das fuerza y sigo Yeah 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 I just wanna be Baby Baby You make my music Baby I ride my destiny Baby Yeah Yeah I don't care where you're from The music made for someone Yeah Gracias por ver el video.